Doctor Ricardo Giacomino, cuéntenos este hecho de inseguridad ligado al fútbol que termina con un comerciante de la zona de San Antonio de Padoa lamentablemente fallecido. Sí, hoy hubo un partido de fútbol acá en nuestro distrito, el equipo del Midland con el equipo del Club Atlético Ituzango. Bueno, lamentablemente lo que hemos podido saber hasta el momento porque está todo muy reciente, es que al finalizar el partido la parcialidad del Club Atlético Ituzango, en una cantidad importante, en principio estaban esperando a sus propios jugadores, al micro de sus jugadores del lado de Ituzango y empezaron a ingresar al distrito de Merlo, la policía trató de impedirlo porque también se había producido una escaramuza con un probable intento de robo de una motocicleta por parte de esta gente. Y bueno, lamentablemente empezaron los disparos de armas de fuego por parte de la parcialidad del Club Atlético Ituzango, que son las versiones que estamos teniendo hasta el momento, siendo herido un hombre, un comerciante de Merlo, dueño de un negocio de venta de baterías y herido de muerte, lamentablemente, porque hace muy poco tiempo este hombre fallece en el quirófano del Hospital Municipal de Vaperón. Y la verdad que estamos consternados, estamos tratando de estar junto a la familia de este hecho de inadaptados, delincuentes, todo aquel que lamentablemente mata, no sé cómo calificarlo. La verdad, uno es un homicida, una cuestión de esto que nos tiene muy preocupados que continúe esta violencia en el fútbol. Bueno, este hecho escapa obviamente a todo tipo de previsión. Absolutamente, no es una cuestión previsible. Estas balas sueltas que, bueno, primero que estos tipos portan arma, cosa que ya no tendría que ocurrir más, esto es gravísimo. Si no mejoramos el sistema de la justicia para impedir que cualquier persona pueda portar un arma y, por supuesto, antes de usarla, no después de cometido el asesinato este que hoy tuvimos. Y, bueno, sí, por supuesto estuvimos al lado de la familia y, bueno, el Consejo de Seguridad continúa estando en este momento al lado de la familia en un hecho tan terrible, una persona de trabajo, es inexplicable. Mientras ellos siguen bien, nosotros tenemos que lamentar la vida de un trabajador. Doctor, este comerciante de Padua, ¿cómo se involucra en el hecho? ¿Cómo aparece? Aparentemente con el solo hecho de abrir la puerta de su negocio cuando escuchó los ruidos que ocurrían debido a la cantidad de gente que pertenecían a esta barra, me imagino que es una cuestión de curiosidad salir a la calle y a ver qué ocurría, esto es la novedad que tenemos hasta el momento.